visita mi blog cheomaquinitas.blogspot.com he echado un vistazo a mi escaparate de amazon accesible desde la página principal de mi canal también desde el enlace que os he dejado en la descripción del vídeo en este escaparate podréis encontrar artículos de los que hablo en mis vídeos a un precio muy pero que muy bueno hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de click in z channel hoy no toca jugar a ningún videojuego a ninguna consola retro ni tampoco un tutorial relacionado con ordenadores o con tablets hoy toca montar un zapatero barato con baldas de tela o con la apariencia textil aunque realmente estas baldas tienen un brillo que se me antoja un brillo plástico es una especie como de plástico aquí tenéis una de esas baldas aquí están las instrucciones en inglés y también con texto en perfecto chino estos son los componentes de montaje ya veis que ya muchos de ellos ya han sido colocados de hecho tenemos la estructura casi terminada pero esta sería una de las baldas que tienen orificios en los cuales se meten estos cilindros largos uno aquí y otro aquí para luego colocarlas mediante esos otros cilindros de menor longitud y unirlas a través de esos nexos de esos componentes plásticos que sirven de unión el montaje es súper sencillo y luego el conjunto queda recubierto de esta especie de tela negra vamos a ver cómo queda mi hijo Ollán y yo vamos a terminar de hacer este entretenido montaje vamos a ir colocando una balda más introduciendo en esta pieza plástica uno de los extremos del cilindro y aquí el otro y así sucesivamente vamos a hacer una cosa Ollán me vas a dejar tú la cámara y vas a hacer tú el montaje de lo que queda venga mi joyán va a seguir montando se me desenfoca la imagen un segundito ahí ya está colocado y seguimos cogiendo piezas componentes bien si veis algún trapo en el suelo o algo así no os sorprendáis son los juguetes de nuestro perro Tiny que está aquí viendo tranquilamente cómo hacemos el montaje encima de esa especie de colcha para proteger nuestro sofá ¿eh Tiny? porque tú estás a gusto a nosotros ¿eh? Kremlin ahora se va a unir mi hermana al montaje del zapatero e incluso vamos a llamar a algunos vecinos vamos a hacer una fiesta montando el zapatero el zapatero rústico pero posiblemente efectivo y práctico y no solamente podría valer esto para colocar zapatos también podríamos poner juguetes de Ollán ¿no? o cosas que no pesasen demasiado un montaje muy entretenido muy bien así que estirar un poquito y poco a poco vamos dando consistencia al conjunto lleva cogiendo forma y ahora ya nos queda el recubrimiento exterior vamos allá para poner el recubrimiento exterior hay que hacer lo mismo que se ha hecho con las otras baldas pero en este caso sin poner esa especie de tela esa especie de superficie es decir que deberíamos dejar solamente la parte de los cilindros sin nada más y es justo lo que nos va a permitir poner encima el recubrimiento exterior una vez colocado una vez colocado el recubrimiento al zapatero este se puede atar a la estructura utilizando esas cintas y después de eso nos podemos fijar en un detalle tenemos velcro aquí y esto se puede ir enrollando para que luego mediante estos velcros estas cintas con velcro podamos dejarlo de esta manera como lo está dejando mi hermana excelente colaboradora de este vídeo excelente colaboradora en este vídeo y ahora Ollan va a colocar sus zapatillas para estrenar este zapatero con estética un tanto endeble pero práctico aquí tenéis y si os gusta este zapatero barato que se puede conseguir por menos de 15 euros os dejaré un enlace de compra en la descripción del vídeo hoy he contado con la colaboración de mi hijo Ollan y de mi hermana Itziar porque la unión hace la fuerza esperamos que este vídeo os haya gustado y que entréis a este canal de youtube para ver otros interesantes vídeos un saludo de Chema Itziar y Ollan y hasta la próxima chao un saludo de Chema Gracias por ver el video.